hola feliz domingo feliz día del trabajo bueno yo acá cada vez más tarde filmando pero bueno prometí el videíto y acá estoy recién les mostré en un reel el frasquito este que ya está terminado y tengo los otros dos para terminar les cuento brevemente lo que mostré en el reel que siempre es muy acelerado esto tiene tres manos de barniz extra mate yo trabajo con toda la línea de monitor tres manos de barniz extra mate después con adhesivo de usos múltiples le coloque a este folex cachito de folex acá tengo una mariposita justo que es la que venía con estas tres que yo no la puse porque decidí poner una ramita entonces retiré una mariposa el folex es como un papel un nylon finito de este lado tiene brillo de ese lado está todo parejo el color todo el brillo y de este lado está opaco o sea toda la parte de la tinta es opaca bueno de ese lado es donde tienen que colocar el pegamento el adhesivo de usos múltiples lo secamos con secador de pelo lo dejamos solear yo soy un poquito impaciente así que lo seco con secador de pelo y cuando ya veo que está bastante sequito que se me van a pegar un poquito los dedos ahí lo vamos a aplicar hacia abajo en el frasco hacemos mucha presión con los dedos y retiramos el nylon lo vamos retirando despacito y si vemos que en algún lado no pasó no se adhirió podemos hacer un poquitito de fuerza con la uña con el dedo más presión hasta que se adhiere y ahí retiramos el nylon y nos queda el dibujito el diseño transferido así en negro qué pasa con esto yo lo que hice fue poner el adhesivo para que no me quede con mucho pegamento el vidrio le puse el adhesivo al foil al folex pero cuando transferimos el diseño me queda pegajoso queda el efecto tag del pegamento entonces lo que hago después es con mi rodillito mágico que siempre está en la puerta de la heladera como les cuento cargado con el barniz extra mate le doy una o dos manos de barniz cuando se aplique el diseño y ese efecto tag se me va a partir de ahí decidí pintarlos no solamente dejarlos así sino pintarlos un poquitito lo que hice acá fue dibujar una ramita con un liner y les voy a contar las florcitas como las hice los colores que utilice verde menta el negro para completar el diseño rosa amapola morado el morado que siempre uso y sombra ya tengo todo colocado acá en este azulejo y lo que voy a hacer es tomar agua no yo sino en el pincel voy a tomar un poquito de pintura negra punto tinta la ligero con agua y lo que voy a hacer es diseñar lo que quiero que es lo que voy a agregar al diseño que ya tengo en este caso tengo un colibrí entonces voy a hacer una ramita que voy a hacer que baje desde acá algo muy sencillo muy muy naif después voy a retocar un poquito el color porque al principio no me queda tan oscuro entonces cuando seca retoco un poquito el color entonces voy a hacer una ramita otra por acá otra que puede venir ahí otra por acá que va a ser donde el colibrí va a ir a todo a tomar el néctar de la florcita cuando voy retocando se va poniendo un poquito más oscura la tinta bueno más o menos ahí me gusta si no después puedo agregar un poquitito más y acá tengo el pajarito que está en una rama y voy a continuar un poquito la rama para arriba lo que quiero es hacer como un jueguito con los tres frascos y acá también hay una ramita voy a hacer un juego con los tres frascos por eso voy a usar los mismos colores bueno una vez que tengo eso con tinta indeleble que yo tengo ya aplicada en una almohadilla tomé un palito un palito de estos de varilla de madera puse una cinta de papel con el pegamento hacia afuera y adherí un sellito muy chiquitito que tengo de flores entonces lo que voy a hacer es tocar en la almohadilla y voy a hacer las florcitas por ahí no me transfiere muy bien pero como después lo voy a pintar no se va a notar y según la presión que haga que transfieran completa la flor o más o menos bueno yo voy a retocar el color voy a aplicar todas las florcitas y después continúo bueno acá estoy haciendo las flores que las estoy haciendo en verde menta con un pincel redondo número 3 chiquitito hago todos los pétalos en verde menta y después voy a tocar alguno en blanco para matizar un poquito siguiendo un poco el diseño de la flor y tratando de no tapar los bordes negros pero bueno por ahí se tapan porque son muy chiquititos ahora toco alguno con blanco ahí con el color sombra voy a hacer los centros que simplemente con el mismo pincel bueno cargué mucha pintura voy a hacer un puntito en color sombra y ahora con un angular yo voy a utilizar un angular número 12 pero es bastante grande se puede utilizar uno más chico voy a tomar el color sombra en la paleta y voy a dar una pincelada a un poquito al alita tratando de no tapar el color negro y le voy a dar un poquito de el mismo color sombra a la cola y a la parte de el cuerpito abajo del ala un poquito son apenas unas pinceladas porque en realidad tiene mucho negro y eso no lo quiero tapar pero para poner todos los colores voy a utilizar el morado y lo voy a colocar en otra parte en esta parte de acá vamos a hacer foco tratando de no sacar el color sombra que todavía está mojado bueno ahí quedaría más o menos terminado el del colibrí también de la misma forma lo que voy a hacer ahora en el del colibrí que está seco es con el rodillo y el garnis extra mate barnizar sin miedo porque ya está seco es muy rápido y queda muy parejo no me queda ninguna marca ninguna raya ahí queda cuando se seca esto con un cepillito de dientes viejito y pintura blanca lo voy a salpicar para que me quede como este y ahí ya integraría los tres fracitos la tapa son dos circulitos de fibro fácil uno que hace de encastre y el otro que queda por fuera y esto de acá es un pedacito de tela que yo barnicé previamente para que me quede bueno esto no es esto vamos a ver esto es una tela barnizada entonces lo que logro con eso es que le dé más cuerpo y que no se me salgan los hilitos del moño que no voy a utilizar el moño en este caso voy a utilizar simplemente un pedacito de tela que es lo que le pegué acá con silicona fría mañana subo las fotos con todas las tapitas buen domingo y feliz día del trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!